y amigos soy sin más de ver con un nuevo vídeo si no también están aquí con que ver de porque me aburro simplemente porque me aburro y quiero aprovechar a hablar de ciertas cosas como otros he dicho que mejor manera que saludando a que para empezar quiero no es que hablar de eso de que los vídeos a no tenía hola es que hablar de eso de que a ver yo por ejemplo ha sido las dos semanas pasadas grabé 11 12 vídeos después subí uno de la con taitán los otros no me gustaban no quedaban bien grabé en minecraft grabé un turn es varias cosas vale pero no me gustaba ninguno de los resultados después al final acabé subiendo acabe subiendo el dato con taitán que sí que era malo que duraba mucho pero que queréis me estáis viendo vídeos por rato yo os doy lo único que tengo como me llamo se y me pasa si hay cosas a ver no como dijiste ana lo pone arriba No. Bueno, es que a su rollo. Pues eso. Y luego el hecho de... Es eso de, oh, no me gusta el vídeo que ha subido. Voy a darle like y me voy. Si no os gusta lo que estoy subiendo, dejadme en los comentarios qué queréis que suba. Si queréis vídeos de 5 minutos jugando lo que sea. Si queréis vídeos de 20 minutos no sé qué. Si queréis series de no sé cuántos. Si queréis... No tengo muchos juegos, ¿vale? Yo tengo 3 euros a la semana y no tengo más. Porque YouTube ni puedo sacarlo de YouTube. No puedo sacarlo de YouTube. Simplemente no puedo sacarlo de YouTube. Y... Son 3 euros a la semana. A lo mejor alguna vez que vaya a visitar a mi abuela o que venga mi abuela aquí, pues a lo mejor semana 5 euros, 7 euros. No puedo comprarme el Advanced Warfare, no puedo comprarme el... Far Cry 4, no puedo comprarme el... Lo que sea. A lo mejor decís yo que sé. Cómprate el Final Fantasy, que lo tengo pensado comprármelo. Estoy ahorrando para ello, ¿vale? No... Hasta este domingo no cobro, por lo tanto no puedo hacer nada. Pero si queréis comprarme el Final Fantasy, el 2 en este caso, que ya ha salido. A ratos, sí. ¿Hagún problema? Pero tenéis que decirme qué juego. Yo si queréis, me pedís una lista de juegos de estos que son encuestas. Yo os pongo toda la lista de juegos que tengo y vosotros decidís. Hay juegos que yo, por ejemplo, el Team Fortress... No, el Team Fortress 2 creo que es. El Team Fortress 3, el 2 creo que es. Que a mí no me gusta mucho. Pero no me importaría jugarlo si vosotros queréis. Pues, por ejemplo, el... Hay juegos, pues, que simplemente... Es que no os pienso subir por mucho que os pidáis porque no me gustan. Hay algunos juegos que yo he tenido, que los he probado, he dicho esto no me gusta y directamente lo he eliminado. Ni siquiera lo tengo ya en el ordenador. Por lo tanto... Bueno. Me falta una tilde, pero bueno. No. Antes no. Vale, pero sí era. Bueno, pues eso es lo que quería decir de los vídeos. Vamos a centrarnos en Clever Vault. Vamos a arreglarnos un rato. A ver qué nos dice este hombre. Esta máquina. No es un hombre, es una máquina. El tonto eres tú. O sea, un rato. No te doy una hostia porque no quiero pegar al PC. Así te lo digo, niño. Y... ¡Oh! ¿Y dónde vives? ¡Hagamos amigos con Clever Vault! Castilla y león, señor. La castilla y el león que la guarda. Ahora tengo una trampa. ¿Eres de Alemania? A ver qué dice. A ver qué responde a eso. A ver si te pillamos. No, tú lo eres. No. ¿Cómo estás tan seguro? A lo mejor vengo de Alemania y mis padres me adoptaron. Nah. ¡Oh! ¿Quedamos para tomar algo? ¿Quedamos? Un tío que come flores. No, como no me gustan las flores. Vale. No, claro que no, campeón. No, claro que no, campeón. Bueno. Qué cosas pasan, ¿eh? Mi padre ha venido a molestar un ratito. Qué envidia. No ocurrirá eso. A ver, a ver. Sí, claro que sí. Sí, claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar todo lo que diga. A ver qué vamos a reaccionar. ¿En serio se da cuenta que lo estoy copiando? Ah, vale. Ya decía yo, demasiado inteligente se oye a eso. Este Cleverbot y sus lejuras. Le está costando pensar ya, ¿eh? Estoy un poco tomado el pecho. No, el tío ya no responde. ¡Venga, Cleverbot! Le he petado el cerebro al Cleverbot, ¿sabes? Pues, no, pues. Me voy a Twitter mientras tanto, ¿no? Motorola. Me gusta. Mi móvil. Tienes que thinking. ¡Pst! No, vamos a seguir copiándole. A ver qué más dice. No eres mi papá. No. Todo el rato que salte a ver. Eres... No. No. O sea, todo el rato que salte a ver. Salve a decir, papá. Y ya está. No. 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 Ya estamos de vuelta. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Ah, sí. ¿Quieres? ¿Lola? Viva no come. Oh. Bien. La prueba definitiva. ¿Te gustan? ¿Los videojuegos? ¿Te gustan los animes? ¿Te gustan los animes? No. ¿Te gustan sin audio? ¿Los violinos? ¿Te gustan los animes? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y que Everbot. Inteligencia. Inteligencia Artificial. Vale. Te hemos pillado, Cleverbot. ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? Pues yo estoy escondida en ella, jaja, te mataré mientras duermes. ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¡No! ¿Dónde está el día?